Es que también un hombre de los quilates intelectuales de Javier González Fraga está expuesto a pensar que lo que le dicen desde un diario todavía puede ser cierto. También hay cierta gente que tiene mucha voluntad para creerle a determinados diarios porque ya son demasiado los ejemplos de la mentira y del sesgo constante. ¿Por qué tomé este ejemplo? Porque esta semana apareció en Maryland un estudio muy especial de la universidad en la cual se dice que quienes miran Fox Sports en los Estados Unidos están peor informados que los que no miran directamente televisión. Nosotros tomamos ese informe, ese escrito, nos pareció mucho más interesante tomar algo igual que tomó Democracy Now!, democracia ahora, en la universidad de Dickinson. De esto no hace mucho tiempo, recorriendo el mismo camino de la universidad de Maryland. A new survey from Fairleigh Dickinson University has found viewers of Fox News are less informed about world events than people who don't watch any news. The study found viewers of Fox are 18 points less likely to know that Egyptians overthrew their government, six points less likely to know that Syrians have not yet overthrown their government compared to those who watch no news. Fairleigh Dickinson political science professor Dan Cassino said, quote, The results show us that there is something about watching Fox News that leads people to do worse on these questions than those who don't watch any news at all. Fox News es uno de los temas fuertes periodísticamente. Es Murdoch. Es todo lo que sabemos que pasó en Londres. Es aquella acusación que vimos hace algunas semanas al hijo de Murdoch preguntándole a ustedes son el jefe de la mafia. Mirando este canal Fox News la gente está mucho peor informada que si no ve nada. Uno se pregunta, ¿ocurre en algunos casos también en la Argentina? Y seguramente sí, porque cuando uno se informa mal está peor que desinformado si no ha consumido ninguna información. Veamos lo que sobre Fox News dice también el año pasado la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard Researchers at Rice University and Harvard University conducted a study to figure out whether or not Fox News viewers are intelligent. Okay, and intelligent on the facts. Okay, what's really going on in the news? Are they well informed? Get ready to say of course. Okay, I'm ready. They are not informed. They are very illy formed. Of course! Of course, of course. Now look, I actually don't think that it has necessarily anything to do with intelligence. It could, right? But it does. Look, this is just, do they know the facts, right? It's because the so-called news station is lying to them. They're purposely misleading them. That's why they don't know the facts. Because they didn't get the facts. And 91% of them believe that the stimulus legislation lost jobs rather than gained jobs. 72% of Fox viewers believe that health reform will increase the deficit. 60% believe that climate change is not occurring. They say that it's not happening, period. Right? Which almost no scientists in the world believes. Almost none, right? But why? We showed you earlier in the show, Fox News, Vice President of News, sends a memo to his reporter saying, if you ever report climate science, even if it's facts, make sure you immediately, and he bolded immediately, immediately explain that there are critics and skeptics of it. Mm-hmm. Okay. So forget the facts, just tell people, and that's why 60% of Fox News viewers think that climate change is not occurring. 56% believe Obama initiated the GM Chrysler bailout, and 63% that Obama was not born in the United States. 63%. I got to say, on this study, CNN didn't do that well, although Fox News did much worse. El 63% de quienes miran Fox News están convencidos de que Obama no nació en los Estados Unidos, que tienen un presidente no nacido en los Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, de Maryland, no naturalmente un estudio hecho a ojo desde aquí. Sí, tiene que ser absolutamente cierta la apreciación. 63% piensa que Obama no nació en los Estados Unidos. ¿Cuántas ideas equivocadas se pueden instalar en la gente indefensa frente a las noticias y al poder de los medios en la Argentina? ¿De cuántas cosas hemos estado casi convencidos y no era realidad? Uno de los ejemplos más extraordinarios es el caso Skanska. ¿Se acuerdan? Quien les habla despotricó y bien contra el tema de la corrupción de Skanska. Más tarde, mucho más tarde, 25 peritos de la Corte dijeron que eso no era verdad, y tres integrantes de una Cámara dijeron que eso no era verdad, y el delito no había existido. Pero lo grave es que el grupo Clarín tuvo esa noticia cajoneada durante cuatro meses, para usarla en el momento político más conveniente. Quiere decir que era mentira, eso lo demostró el tiempo, pero además era algo que era noticia solamente si era conveniente en esa etapa en la cual tenían que incluirla o no en los títulos de sus diarios. Y lamentablemente como hay posiciones dominantes, todos corrimos detrás de esa información. Era nada menos que la corrupción. Quédese pensando un momento más de cuántas noticias. Hemos estado mal informados y hubiera sido mejor no leerlas ni haberlas visto nunca. Claro, después, el que siembra determinado tipo de vientos recoge estas tempestades. El Congreso de la Cámara de Cammar Complex, ¿Cómo am I corrupt? Your whole station's corrupt. How? How? You're a puppet. That's what you are. You're now Pinocchio. I mean Stossel. The guy with the beard. Why, because I'm a puppet? Well, that's what he said. The guy with the beard, that's your uncle, isn't it? Isn't that Uncle Alf? There are some people who are really inflamed. I know. What are they angry about? They just are... I don't know. You don't know? How can they... You went down there... I was going to have a good discussion about capitalism. And some of the people wanted to talk. You don't know what... Why they're angry about everything. This just visceral hatred of Fox News. And of me. I mean, I'm a libertarian. I should agree with these guys about some stuff. It's easier. These people, they're not winning. And they're not gonna win. They're loons. Vamos a nuestro Twitter otra vez con Julieta Camaño. Claro que sí, Víctor Hugo. En arroba VDL, Víctor Hugo. Aquí los tenemos. Hay dos de La Garganta Poderosa. El primero. Para los medios. Si Cuba avanza, va al liberalismo. Pero si el capitalismo tira salvavidas sociales, jamás va al socialismo. Dice La Garganta Poderosa que agrega. Y ya que hablaron de Berlusconi, Macri le dice. Arregla la escuela 6 de la Villa 21-24. Dejá entrar materiales a la Rodrigo Bueno. Bueno, hay más. Dice, mandar recolectores a Fátima, urbanizala 31. Y gracias por la pista de skate de Zabaleta. ¿Cloacas y viviendas para qué? Bueno, se ve que están poco visibilizados todavía los muchachos de La Garganta. Y lo están aprovechando hoy. Tal cual. Para todos los reclamos que tienen en esas zonas. Ellos saben muy bien lo que pasa y tienen ese derecho al pataleo, podemos decir. ¿Uno más? Uno más. De Luis Siri. En Italia, Fiat les quita derechos a sus trabajadores con el aval de los gremios. Ese es el escenario de Europa. Vía libre al neoliberalismo. Todos ellos en arroba.vdl.victorugo. Bueno, también los sindicalistas hicieron muchísimo para que se cometiese la salvajada en la Argentina en los años 90. En este término que he utilizado no está incluido Moyano. Moyano peleaba contra aquella manera de llevar adelante la economía. La lucha de los sindicalistas prácticamente no existía y una de las pocas personas visibles era Moyano. Ahora Moyano ha sido reivindicado por los medios porque es una de las espadas. Ya pasó el tema del dólar. Felizmente, por otra parte, porque asustan los medios y los que manejan la cuestión financiera. Ya vemos lo que ocurre en el resto del mundo. Pasó lo del dólar y viene una lucha en la que, les confieso, yo estoy del lado de Moyano. Estoy del lado de la CGT en cuanto al reparto de ganancias. Puedo ser injusto, pero yo no creo en la generosidad per se de los hombres. Estamos hechos a la codicia, al incentivo para ganar más. Es muy difícil que, si no se legitima lo que dice la propia constitución de los argentinos, se pueda llevar adelante ese reparto, esa participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. La presidenta esta semana ha dicho que cree que esto no es necesario, que las empresas lo pueden hacer motu proprio. Es posible. Conocemos ejemplos, Bridgestone, una petrolera de Neuquén recientemente. Pero muchísimas empresas seguramente van a estar a la retranca. En esta puja natural que hay. A mí me gusta muchísimo que los sindicalistas estén del lado de los sindicalistas, mirándose casi resolosamente con el gobierno. Es la función de cada uno de ellos, tiene que ser así. Por supuesto, sin dejar de participar de una idea abarcativa de lo que es la búsqueda de la felicidad finalmente, en este caso para el pueblo argentino. Así que, diciéndoles de qué lado estamos en esta discusión, vamos a recordar que el peronismo pensó siempre, desde Perón para acá, en esto del fisti-fisti. Cuando nosotros llegamos aquí no teníamos ninguna reserva financiera. Hoy ya tenemos mil trescientos millones de dólares en la caja. Y de esa ganancia, el gobierno se ocupará de que sea distribuida con justicia entre todos los que la producen. Sin colateralismo y sin ninguna ficción. Fisti-fisti, como dicen, mitad y mitad. Pasaron décadas y Néstor Kirchner dijo prácticamente lo mismo. Ahí hay una pequeña demora vía década. El desafío que viene en la Argentina es consolidar de una vez por todas la distribución del ingreso. Para consolidar la distribución del ingreso no sirven ni los pactos corporativos, ni los acuerdos cupulares, sino fundamentalmente la participación activa de un pueblo con amplia vocación de movilidad social e intelectual que tienda a consolidar otros niveles de inserción y desarrollo que permitan definitivamente empezar a lograr que esa variable entre a funcionar como todos nosotros queremos que funcione. ¿Cuál es el objetivo del 2011 al 2015? Consolidar entre el capital y el trabajo una distribución de 50 y 50 fisti-fisti, y como decimos siempre, cómo el peronismo históricamente levantó... Qué tema, qué difícil que es, ¿no es cierto? Yo pido permiso para no estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero me ratifico en cuanto a aquello que ya hemos presentado en algún otro informe sobre el reparto de ganancias y a lo que vamos a volver. Uno piensa que quizás el gobierno sabe que el secreto de todo está en el empleo. Para quien les habla, la palabra más importante que atañe a la dignidad, a la felicidad, a la esperanza, a todo lo positivo que haya, empleo, que haya trabajo. Por ahí el gobierno piensa que si hay paritarias sin techo y discusiones permanentes en el salario, ahí ya hay una derrota entre comillas, de acuerdo a como ven el mundo los industriales, y los necesitan también, que sigan dando trabajo. Son impresionantes, escalofriantes en positivo, las cifras que se han dado de trabajo en la Argentina de los últimos años. Entonces quizás si se les aprieta demasiado, hay un resentimiento en el rendimiento de las empresas para que sigan dando trabajo. Vaya uno a saber, el tiempo dirá si estamos del lado correcto o no, pero vale la pena tener en cuenta cómo nosotros presentábamos el reparto de ganancias. El proyecto de reparto de las ganancias propone que las empresas con más de 300 empleados participen a los trabajadores el 10% de las ganancias netas de la producción. Es decir, después de afrontar todos sus costos y el pago de los impuestos, uno de cada 10 pesos del dinero que ganan en limpio se repartiría entre los trabajadores. De ese 10%, el 80% del mismo lo cobrarán los trabajadores que revistan en la empresa. Mientras que el 20% restante engrosará un fondo solidario que se destinará a los trabajadores en negro y a aquellos que reciben la Asignación Universal por Hijo. Esperemos los acontecimientos, por supuesto que en este tema vamos a incursionar todavía más. Hacemos la pausa y enseguida estamos con la parte final, especialmente el Twitter. Ya venimos. Bueno, estamos en el final de nuestro programa, nos hemos pasado un minuto, pero quiero dos de los tweets que nos quedan. Claro que sí. El de Luis Ciri, los medios de comunicación quedan prisioneros de sus propios intereses. Clarín añora la década del 90 cuando se quedó con todo. Bueno, Luis Ciri habla con propiedad, no nos olvidemos que es el gremialista que luchó contra Clarín y que tuvo aquel episodio en el que demoró unas horas la salida del diario. Uno más de La Garganta Poderosa. A la discusión por la repartija entre empresarios y gremios, ¿no le faltaría la voz de los que no tienen empresa ni laburo? Son divinos. Bueno, un saludo para ellos, para Luis Ciri y por supuesto para ustedes nuestra gratitud. Nos encontramos el próximo domingo, Dios mediante. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!